Este martes comenzaron los trabajos para preparar el terreno donde se construirá el nuevo Estadio Nacional de Béisbol, que estará ubicado en el costado norte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy estamos desarrollando ya la obra de demolición, parte de escombros que hay en esta zona. Ahora, igualmente estamos empezando lo que es el movimiento de tierra en relación a la ubicación del Estadio. Se espera que la construcción de la obra, cuya licitación será supervisada por la Alcaldía de Managua, finalice en dos años y esté lista para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2017. Bueno, el compañero presidente ha venido señalando en diferentes momentos que estamos aspirando a un proyecto de estadio que anda entre 30 y 35 millones de dólares, un estadio que inicialmente tendría una capacidad para 15.000 espectadores y que además cumpliría todas las normas y estándares internacionales que establece principalmente Major League Baseball para estadios de esta naturaleza. Los primeros trabajos en el terreno durarán entre 30 y 60 días y se espera que la licitación esté lista dentro de seis meses.